En Noticias Nacionales, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tiene previsto plantear una reforma para modificar la tipificación de delitos como el terrorismo y el concierto para delinquir. De acuerdo con el funcionario, se busca un cambio en la legislación colombiana relacionada con los delitos de concierto para delinquir y terrorismo y ajustarla a los parámetros internacionales a los que el país está suscrito. Es importante hacer una modificación legislativa para que no se emplee el tipo penal de terrorismo o de concierto para delinquir para casos de protesta social. Según estadísticas de organismos judiciales, el delito de concierto para delinquir es el más cometido, pero por congresistas, razón por la que entre enero de 2020 y los primeros meses de este año, 92 de ellos fueron condenados en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia. Estemos o no de acuerdo con lo que ellos, la causa por la cual protestan, no se está incluyendo en tipo penal alguno. Y en ese sentido, darle relación a otros derechos. Muchos de quienes fueron detenidos en las marchas y protestas contra el pasado gobierno permanecen hoy detenidos sin que la fiscalía haya logrado judicializarlos. Los terrorismos cuando salen con la finalidad, con el dolo, con la intención de causar daño, causar daño de manera que se tipifique como terrorismo. Que no vayan a hacer desproporcionar la judicialización de esa protesta social. La propuesta del ministro Osuna haría parte de la iniciativa del nuevo gobierno en relación con la llamada Paz Total.